Música Perdí la vista hace 28 años, un accidente de trabajo, y aprendí a leer el baile y a andar con el bastón en la calle. En Río Negro, Antioquia, Rubén tiene acceso al computador gracias al punto Vive Digital ubicado en el barrio El Porvenir, donde él y sus amigos con discapacidad visual ocupan su tiempo de manera productiva. Cuando vea el punto Vive Digital, yo practico mucho la escritura en el computador, pues porque parece que debo coger agilidad con el teclado. Allí, las personas con discapacidad visual cuentan con una impresora braile, un escáner lector y computadores que leen los contenidos que ellos no pueden ver. Por lo que la selección participa en las competencias que estas entidades organizan. Para mí, tener el barrio Provenir, un punto Vive Digital, es algo formidable, algo maravilloso, algo de acceso a la vida, puedes decir.